1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 donde te ahoga la realidad. ¡Directo que te esconde en nuestra bandera! ¡Cuando se prende el fuego a la verdad! ¡No quiero continuar! ¡Para despertar! Recuerdos que te engañan y te hacen mal decir preguntas que te asaltan sin saber qué decir Y siento este vacío que no quiero sentir Puede a todos a punto que no hay hasta morir Quiero acogir Quiero acogir Quiero acogir Quiero acogir Quiero acogir Quiero acogir Caer entre las tierras Caer, sufrir Caer entre las tierras Caer, sufrir Caer, sufrir Caer Luchar, golpear Cambiar la realidad Luchar, golpear Cambiar la realidad Sufrir La realidad Caer, golpear La realidad Que se acogir En estos momentos De la realidad Incluso De la realidad Gracias.